Cuando estás entrenando para los Juegos Olímpicos, nunca hay temporada de descanso. No es como si dijeras, el próximo año trabajo en eso. Porque cuando toda una vida de entrenamiento se resume en una fracción de segundo, ese momento es todo lo que importa. Es lo único que importó. Los Juegos Olímpicos. Este agosto desde Río por Telemundo.